Buenas noches y bienvenido una vez más a Indecisión 2012. Les habla su servidor Rafael Pelín Topless y como siempre me acompaña el señor Pavón Troca, el señor Noches Olivo y la licenciada Teman de Escabulla. Buenas noches, querido pueblo. Saludos, saludos a todos. Buenas noches. Bueno, vamos primero que nada a comenzar este programa más completo de entrevistas más inclusivas, recientes sobre todo lo que acontece en la política mundial y nacional, con la mejor cobertura e información sobre nuestros políticos. El único programa que te informa de todas las actividades que se realizan sobre todos los candidatos de Indecisión 2012-24-7. Estamos tan al día que sabemos que Jennifer está ahora mismo siendo castada por nuestra Cámara 203 en su residencia, dando los últimos tres moldiscos a una dona. Veamos. No, pero ¿qué es esto? Yo exijo respeto y dignidad. Mira, ¿saben qué? Mira, mira, grávate esto. Esto no va a ir para ti. Esto. Bueno, ahí lo tienen y recientemente se ha formado una polémica sobre el famoso tren de Caguas, donde Norma Burgos alega que es ilegal los diferentes acuerdos que Willito está realizando y él mismo responde que lo que ella quiere es realizar una porquería de guagua. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, definitivamente Caguas no va a realizar el tren por culpa de la unión entre Norma y Santini, que son los únicos que realmente tienen el permiso y el control. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Calma, Misu, calma. Calma. La compañía, la compañía que Willito contrató es completamente privada, por lo tanto, no importa que Santini diga, no va a afectar al pueblo de Caguas. Mira, mira, claro que afecta, porque te vas a tener que meter la ruta del tren por el Minilla porque no va a pasar por San Juan. ¿Pero qué poder tiene Santini sobre eso? Mira, lo menos que Santini necesita es echarse al pueblo encima. Mira, ¿qué le importa el pueblo de Caguas, Santini? Bueno, le debería importar Cante Ignorante. Mira, le debe importar Lubriel. ¿A qué tú te refieres con eso, Cante Animal? Animal es lo que tú tienes ahí arriba. Calma, Misu, calma, Misu, calma. Me lo pones a arisco. Mira, Soncha y Logroño con barba, quédate quieto. Mira, Teatro Centro, no me hagas pararme de aquí. Calma, Misu. Calma, por favor, compañero. Aquí en Indecisión 2012 le realizamos una pregunta al aire a nuestros panelistas. La pregunta indica qué opinan ustedes sobre la policía de Puerto Rico específicamente durante la tutela del superintendente Pesquera. Adelante, Noches Olivos. Inaceptable. Tremenda labor. ¿Pero qué capacidad hay que tener para estar de acuerdo con el superintendente de la policía? Oye, ¿pero qué capa duretano estará impidiendo que los pensamientos tuyos fluyan y sean correctos? Hasta ahí llegamos. Nos están molestando a los dos. Nos están molestando a los dos. Mira. Déjmate. Ven acá, que te voy a pasar la uva. No, no, vengan con esto. Vengan con esto. ¡Un momento! ¡Un momento! Ustedes lo pueden ajustar, lo pueden acusar por la ley 154. Usted está estrangulando a ese gato. Mira, a que ahora no eres guapo. ¡Un momento! Nosotros somos estatales, no somos municipales de Guaynabo. ¡Ah, sí! ¡Sí! Te voy a vaciar el peine este encima. ¡Vamos! 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 Vamos a controlarnos y seguir con este programa. Vamos a continuar. ¡Se asustó! Tranquilos, compañeros. Está todo en orden. Ya el director me dice que puedo continuar. Me gustaría que la licenciada te mande escabulla. Nos diga su opinión. Sí, muchísimas gracias, compañeros. Es lamentable lo que está sucediendo con la seguridad de nuestro país. que es fundamental. Ya uno no puede dejar cosas en los vehículos. Todas las casas están con rejas. No se pueden dejar los niños solos en los parques. La realidad es que el turismo en Puerto Rico ha disminuido por la culpa de la falta de valores, por la poca educación... ¡Paramos, paramos, paramos, paramos! ¡Paramos! Irra, papá, tienes que bregar. Tienes que bregar. ¿Qué fue? ¿De dónde lo vamos a coger? Ajá. ¿Dónde? Decídanse. Ajá. Mira, Pelín, dígame. Lo vamos a coger desde que le hace las preguntas para que tenga continuidad. Ok. ¡Standby! ¡Silencio! Y nos vamos. ¡Tres, dos, uno! Bueno, seguimos. Está todo bajo control. Nos gustaría saber la opinión sobre la licenciada de Manda Escabulla. Muchísimas gracias, compañero. Y es un placer... Me dice el director que tenemos que despedirnos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y por todo el equipo de trabajo que diariamente están en la decisión 2012. Que pasen muy buenas noches. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!